¡Miracho! ¡Qué bonito! En la grava, dicen que es bueno con uno en la mañana y en la tarde de la grava, ¿verdad? Nosotras así ya nos estamos preparando para disfrutar de este encuentro que tiene mañana la selección salvadoreña contra México, Paola María, y súper contentas porque también hemos tenido invitados especiales aquí en el edificio Bicentenario. Pedí que nos trajeran yuca, hoy pido la colaboración para comprar zapatos. Estamos chuñas el día de hoy. No nos alcanzó el sueldo. ¡Arranca con 12 Magazine! Es jueves en RCM, se respira fiestas, se respira alegría. La invitación desde ya es para que todos ustedes pasen pendientes y hay que ponerle muchísima fe a nuestra selección, hay que apoyarlos. Recuerden que somos los primeros en que tienen que apoyar. Dicen, por ahí me contaron, ya les voy a contar quién me dio el dato, que solo se han vendido 9.000 entradas hasta el momento, entonces que también falta mucha voluntad del salvadoreño. Debemos de apoyarlos a nuestra selección salvadoreña. Muchos dicen que va a perder, otros que van a ganar, pero lo importante es que nosotros siempre estemos apoyando a lo nacional y en el fútbol no puede hacer falta. Por eso es que Canal 12 se une desde hoy a esta celebración. El día de mañana lo que importa es que la vayamos a pasar muy bien también, así que quédense con nosotros. Arrancamos Pop 12 Magazine, muchísimas gracias a los chicos que también nos han hecho este trabajo en nuestros rostros. Sí, nos han hecho pintacaritas y está súper chivo, así que no se pueden perder Pop 12 porque traemos mucho contenido para todos ustedes. Así es, miren, sobre todo ahorita que una fama comentaba lo de que unas personas dicen que ganamos, que perdemos, ustedes participen ya a través de nuestra fanpage, búsquenos, denle me gusta, estamos como Pop 12 y pongan cuál es el resultado según usted. Usted piensa que vamos a quedar 6 a 0, 3 a 0, lo que sea. Usted vaya, deje su comentario, el día lunes vamos a estar premiando a la persona que le haya acertado. Recuerden que el partido es el día de mañana a las 8 de la noche. Pero hoy sí, RSM se ha vestido completamente de gala, tenemos el honor de tener visita de ESPN en la casita del edificio Bicentenario, porque estos chicos están transmitiendo enlaces desde El Salvador, desde nuestro pulgarcito aquí en la casa de Red Salvadoreña de Medios y hay varios chicos talentos de ESPN que han estado visitando diferentes programas de Canal 12 y que están dando también análisis deportivo en Pizarrón Deportivo. Usted sintonízalo en sus dos omisiones. Pero tuvimos el placer de que José del Valle nos concediera una pequeña entrevista y si usted quiere verla, quiere saber que nos dijo también cuál es su pronóstico para el partido. ¿Vos querés saber qué dijo él? Yo si quiero saber qué dicen los expertos del fútbol. ¿Qué crees? ¿Que dijo que ganaba México o que ganaba El Salvador? Que ganaba El Salvador. Vamos a verla entonces. ¿Qué apostamos? Después de la nota, lo pensamos durante la nota y lo decimos. Ahorita apuesta. Pisto. Una cena. Me invita a comer. Me invita a comer. Me invita a comer. No, porque ustedes ya vieron la entrevista y ella ya la hizo. No, pues no estoy de acuerdo. Si ella la hizo, va a creer. Qué bonito, yo no he visto la entrevista. Bueno, la entrevista con José del Valle. ¿Qué tal amigos de Pop 12 Magazine? Hoy lo prometido es deuda. El día de ayer les comentábamos que andamos en busca de los talentos de ESPN. Así que tenemos el honor de recibir también en la casa de Red Salvadoreña de Medios a José del Valle, que tiene más de 10 años de ser periodista deportivo para ESPN, el líder mundial en deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pau, muchísimas gracias por esta nota. Un fuerte abrazo y un saludo cordial a todo el pueblo salvadoreño que me imagino está expectante para ver a su selecta mañana en el Cuscatlán contra México con el rival histórico del área. Así que ojalá haya suerte para El Salvador. Nosotros tenemos muchísima fe, estamos positivos y así esperamos. Antes que cualquier otra cosa ocurra, ¿cuál es su pronóstico? Mi pronóstico, yo creo que va a ganar El Salvador 1 a 0. Y ojo que no lo estoy haciendo para quedar bien con la gente de El Salvador. No es mi estilo de periodismo. Realmente creo que México viene muy presionado por lo que pasó en la Copa América Centenario. Me parece que los jugadores le han perdido la confianza al técnico y es algo que El Salvador debe de aprovechar. Además, el Cuscatlán es un estadio complicado para cualquiera, especialmente para México porque el pueblo salvadoreño se hace sentir. Yo espero que mañana veamos un Cuscatlán lleno porque me cuentan que hasta el momento se han vendido nada más 9 mil entradas. Espero que la gente se entusiasme y salga a apoyar a su selecta. Así es, nosotros queremos que usted al día de mañana a las 8 y desde antes esté muy pendiente. Pero hoy sí, como estamos en el programa juvenil de la casa, nos vamos a poner un poquito más relajados y queremos conocer de ti. Dime. Como estamos en el programa juvenil, por eso estoy yo. Porque a Paco Gabriel de Anda, a John Sotley, a Jared Borghetti no los pueden invitar. Yo no he dicho nada, yo no he dicho nada. Ellos ya superaron la barrera de los 50. Yo no he dicho nada, conste. Cualquiera, bienvenido aquí. Todos que sean bienvenidos. No, yo no he dicho nada. Ya me van a linchar, ya no me van a querer. No, no, pero es la verdad. Es más, usted les debería preguntar por el pasaporte antes de hacerles la entrevista. Primero, la edad de todos ellos queremos saber. No, mentiras. A ver, ¿tú qué es primera vez que nos visitas aquí en El Salvador? Porque me dices que solo de pasadita nada más a veces. Sí, soy guatemalteco, nací en Guatemala. Sin embargo, nunca tuve la fortuna y la dicha de conocer El Salvador. Pero la verdad que he estado aquí unas cuantas horas y me he llevado una grata impresión. Primero que todo porque hay muchísima belleza natural. Uno va recorriendo la ciudad y hay mucha vegetación, árboles, montañas. Yo pensé que de mí estaba hablando. Y después, a eso iba. Después la calidad de la gente. Gente muy linda, muy atenta, muy respetuosa. Como usted, como sus compañeros que me han tratado muy bien aquí en el canal. A ver, ¿cómo te has sentido también aquí en ERCM? Porque, la verdad, nosotros estamos muy orgullosos de poder recibirlos a todos ustedes. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te han tratado aquí, Bahía? Me han tratado muy bien. Me han hecho sentir como en casa. Realmente siento que estoy en Guatemala o siento que estoy en Miami, que es donde está mi casa, que es donde vivo actualmente, donde me desempeño como periodista para ESPN. Así que el trato hasta el momento ha sido impecable. No podía esperar mucho menos de ustedes. Eres un orgullo, sin lugar a dudas, centroamericano. ¿Qué le dirías a todos los chicos que te están viendo y que te admiran? Bueno, yo les diría que apunten bien alto, que tengan grandes metas en la vida, que sueñen en grande y que después trabajen de manera ardua, que sean disciplinados, organizados, que sean responsables, que tengan ética profesional, que tengan mucha pasión por lo que hagan. Porque al final de cuentas la vida es corta, no hay que verlo como un trabajo. Hay que hacer lo que a uno le gusta. En mi caso es el periodismo, pero si los jóvenes salvadoreños quieren perseguir cualquier carrera, que la hagan, pero que tengan vocación y que lo hagan con muchísima pasión. Ese sería mi consejo para mis hermanos salvadoreños. Muy bien, muchísimas gracias por habernos concedido el espacio. Recuerda también usted, Televidente, que si quiere estar pendiente del análisis deportivo que ellos van a estar haciendo, no se pierdan ninguna de las emisiones de Pizarrón Deportivo. Y también de ESPN, porque ahí los vamos a estar viendo cada uno de sus comentarios, el apoyo que le están proporcionando también a la selecta. Exacto, los invitamos a que estén en sintonía de ESPN. Una gran cobertura la que hemos preparado. Viene Jared Borghetti, que todavía es el máximo goleador en la historia del fútbol mexicano. Francisco Gabriel de Anda, mundialista con México en el año 2002. Y por supuesto, John Sutley, el hombre que le hace marca personal a la selección mexicana. Y yo como guatemalteco, espero representarlos muy bien. No nada más a El Salvador, sino a todos los centroamericanos. Perfecto, con estas imágenes y esta grata compañía que ha recibido el día de hoy, regresamos al estudio de Pop 12 Magazine. Continuamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!